7 en la brigada, una mujer de 57 años falleció tras quedar atrapada entre la pared y un autobús de la ruta 40 R. El vehículo colectivo impactó contra la pared de la casa en donde se encontraba la señora Doña Clarita, así era conocida, estaba sentada vendiendo verdura y otros artículos de la canasta básica. Todos la conocen ahí en el sector a Doña Clarita, ahí están los vecinos colocando las moñas negras en su residencia. Como en la mayoría de los casos, el piloto irresponsable huyó del lugar, dejando la camioneta abandonada, pero ¿sabe qué había dentro de la camioneta? Latas de cerveza, así como lo oye. Antes se supone que había ingerido bebidas alcohólicas este piloto, bueno y se fue corriendo, huyó, pero la camioneta quedó, en la camioneta quedó la evidencia, la evidencia de que probablemente estaba manejando bajo efectos de alcohol. Ahora sus nietos, los nietos de Doña Clarita y familiares están rogando ayuda, pero sobre todo piden justicia. Mire, ¿cuándo vamos a entender que para que todos caminemos bien en el tránsito deberíamos ir en primer lugar concentrados en lo que vamos haciendo? Las calles de Guatemala están tan saturadas de vehículos que una desconcentración mínima puede provocar un accidente serio. En segundo lugar deberíamos de manejar en estado sobrio, no en estado ebrio. Hay una diferencia ahí, cuando hay alcohol en la sangre, alcohol en el cerebro, por supuesto que ya no se piensa bien, ya no se conduce bien. Otros manejan bajo efectos de drogas, de estupefacientes, otros texteando en el celular. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pero todos los días que hay un accidente de tránsito serio, hablamos de lo mismo, lamentablemente, y resultan familias enteras destrozadas, como en el caso de Doña Clarita. No tenían ni siquiera para cubrir los gastos que amerita todo esto, que es la muerte de un familiar, eso han dicho los nietos. Vamos a ver qué dicen los vecinos. Si le parece, los vecinos de Doña Clarita lamentaron la forma en que falleció la señora. Y están indicando que era una mujer que siempre trabajaba, que siempre luchaba, que siempre era ejemplo para sus nietos, pero también para toda la colonia en la brigada. Parece que algo le pasó a él, que se metió en una casa ahí, como que se le fue la varilla de dirección, parece, porque ya no tiene giro. Pues se quedó ahí de anoche, está ahí. Lamentablemente que se murió la señora esa. Sí, me lo están contando ahorita. Sí, o venía ebrio, otra cosa, no sé, pero yo creo que sí, pues se quedó sin giro, sí, a puras penas la trajeron anoche aquí. Pobrecita la señora, pues yo la conocía, ella vendía ahí. ¿Y ella tenía un negocio entonces? Sí, pues tenía negocio, y tenía a sus nietos estén tan golpeadas. ¿Verdad? Estaba en el interior de la avenida. Como ahí estaba, ahí se metió el bus en la casa, ahí está el golpe en la casa. Ahí sí, a ver qué pasa con el dueño del bus, que el piloto se fue. Es bastante arriesgado porque las camionetas solo pasan rapidito, ¿verdad? Y lamentablemente la señora falleció y era muy querida por nosotros. Yo la conocía. Sí, de muchos años. ¿Era una mujer luchadora? Era una mujer trabajadora. Ella luchaba por sus nietos porque sus nietos se quedaron sin su mamá, ¿verdad? Entonces ella luchaba mucho por sus nietos y lamentablemente le quitaron la vida de esta forma, ¿verdad? Cómo lo sentimos porque eran los compañeros de trabajo. ¿Y ese es el recuerdo que ella dejó? Sí, a pesar de su edad avanzada, era una mujer bien trabajadora. Ella tempranito ya estaba ahí con su venta luchando por sus nietos y imagínense ahora qué van a hacer estos nietos sin su abuela, porque ellos ya no tienen ni su mamá ni su papá. Ahí solamente la justicia de Dios que es tan presente, ¿verdad? Dios es el único que va a hacer su justicia. Y le pido a Dios y a esos choferes que se pongan la mano en la conciencia, ¿verdad? Y que no corran, por favor, porque hay muchas vidas humanas que corren riesgo de perderla, ¿verdad? Y esa familia hoy está sufriendo una gran pérdida. Lamentablemente sus nietos están desechos, ¿verdad? Y nosotros como vecinos también estamos tristes y lamentando la muerte de esta persona que era muy querida por nosotros. Gracias. 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 Gracias.